Diciendo adiós, no, no ¿Acaso es tu único saludo? No, no No ves la situación, yeah, yeah Significa escóndete para que no te dé, alárgate Voy a contar, hasta el 3, corre ya, yeah, yeah Es suficiente, te excusas, deja de bla, bla Si es posible, vete lo más lejos que pueda I just wanna let you know, quítate de mi vista ¿Por qué me haces ver pequeña? Ando en círculos pa' ti ¿Y por qué me pones muy triste? Ya debo ser la protagonista Goodbye a barrios What? Goodbye a barrios Yeah Goodbye a barrios Shhh Goodbye a barrios Shhh See you later Goodbye a barrios See you later I need anything See you later Bye a barrios ¿Qué no estoy siendo yo misma? Didn't wanna go, ven, ven ¿Piensas que es broma porque me río? Want me to come, man? Nana to the ah, to the no, no, no Termino esto, ratitoca, go, go, go Love me, hate me, muchas veces me vuelvo crazy Así, así, soy yo Ohrachachacha Espero que cierres mi tumbo, cancércate a mí I just wanna let you know, no dejes que llegue a mi vida Oh, 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 oh ¿Por qué me haces ver pequeña? Ando en círculos pa' ti ¿Por qué me pones muy triste? Ya debo ser la protagonista Goodbye, avarios Goodbye, avarios Goodbye, avarios Goodbye, avarios Eh! Goodbye, avarios Do your love Oh, hey! See you later Me and Jenny sing See you later Goodbye, avarios See you later Don't need anything See you later Goodbye, avarios Goodbye, avarios